Bienvenido a una nueva edición de Detrás del Espejo, aquí en Mírame Canarias. Estos son los protagonistas y las historias que hemos elegido para ti esta semana. Agustín Gajate presenta su primera novela, Los cimientos de Gomorra. Visitamos el Museo Atlántico de Lanzarote para conocer qué es un jolatero. Noiset presenta Almost Human, en el espacio Aguere. San Bonondón, corto del cineasta Raico Cano, ambientado en el mundo del surf en Canarias. Ninet y un señor de Murcia se estrenan en el Teatro Guimerá. Mateo Gil presenta su última película, Proyecto Lázaro, en TEA.